Y para revertir esa situación que lógicamente se observa, ¿tiene alguna solución o...? Pero, es que son preguntas tan... No sé, mire, cuando... No, me refiero... Pero que son preguntas con un mínimo de nivel, así puedo dar una respuesta... No, me refiero a ver si usted evidencia algún cambio de sistema, algún cambio de... No, pero por eso, por eso, no, mire, cuando... Mire, si hay una cosa que es imposible relacionar, es un sistema con la capacidad goleadora, con la eficacia goleadora de un equipo. El sistema, la forma de jugar, se valora en función... En el área ofensiva, en la faceta ofensiva, en función de la cantidad de situaciones de gol que crea un equipo. Si hay algo que yo no puedo decir, porque no sería conveniente, es que la eficacia no es una condición que se desarrolla, ni que se trabaja, ni que se optimiza. La eficacia es la culminación de un procedimiento que deja a un jugador en condiciones de convertir el gol. El trabajo colectivo, el trabajo individual, los aportes colectivos e individuales, hace que un equipo genere opciones de gol. Pero los goles no lo meten todos los jugadores, sino uno, el que lo mete. Entonces, frente al hecho de errar o acertar, no hay procedimiento que mejore esa ecuación, porque el entrenamiento, que por supuesto que lo hacemos, y si el que viene acá verá que lo hacemos, no reproduce la acción del juego, aunque sea idéntica. No es lo mismo acertar o errar una misma jugada en un partido que en un entrenamiento. Entonces, cualquier persona que conozca el tema sobre el que estamos hablando, sabe que lo que los equipos necesitan a través del desarrollo del trabajo y del juego colectivo es generar opciones de gol, no convertir opciones de gol. Porque convertir opciones de gol no depende de la intervención, depende de la culminación de la jugada.